Novedades importantes para comentarle a la gente, en este caso, que habitualmente recibe el bolsón del programa de bienestar. Sí, lamentablemente no son buenas las novedades que hay, pero tenemos que darlas. Hemos decidido que este mes no se va a entregar el bolso, y no lo decidimos nosotros, lo decide de alguna manera el mismo PAMI, que nos dice que no entreguemos bolsones hasta tanto no recibamos el cheque. Yo les quiero aclarar a la gente que todavía no pagamos el bolso del mes pasado. O sea que, lamentablemente, vamos a perder un mes. El mes de abril no se va a entregar el bolsón, ya que lo que vamos a recibir ahora es el cheque del mes del bolso de marzo. El cheque de abril podría estar llegando con suerte y viento a favor recién para fines de mayo. Con suerte. Con suerte. Se blanqueó una situación que venía desde hace muchísimo tiempo y que se venía salvando por los proveedores y por ustedes. Yo creo que en una oportunidad lo charlé contigo el tema de que habíamos ido postergando la entrega del bolso. Lo postergábamos unos 10 días para que no sea tan problemático para la gente que lo necesita al bolsón. Y bueno, llegamos a un acuerdo con los proveedores locales de que ellos no tenían inconveniente en esperar un poco más, pero que lo entreguemos en tiempo. Ese fue un gran acto de solidaridad de parte de nuestros proveedores y de la gente de acá. Pero escuchando al contador Barsi, que es el director de la UGL de Paraná, que nos decía de que en Paraná no se van a entregar los cheques, los bolsones, hasta que no se reciba el cheque. Y él mismo aconseja de que cuando se reciba el cheque recién entreguemos los bolsones. Entonces vamos a estar recibiendo los bolsones, entregando los bolsones con 30 días de atraso. Lamentablemente, esa es la realidad triste y cruda. Y bueno, nosotros lo veníamos viendo, pero tratábamos de... Teníamos esperanza de que no fuera así, pero el mismo director nos hizo... Dijo algo ayer que no me puso en duda, ¿no? Porque nosotros estamos poniendo en riesgo el patrimonio del centro de jubilados. Si PAMI no nos da los cheques, tenemos que pagarlos nosotros. ¿Y con qué lo vamos a pagar? No podemos hipotecar el centro de jubilados. ¿Qué es usted de que es de los jubilados? Que es de los jubilados, no es mío. Nosotros somos simples administradores del centro, ¿no es cierto? Entonces, a raíz de eso decidimos... De alguna manera es una decisión que tomé yo porque... La gente de la comisión estaba viajando, así que tendré que informarlo ahora... En la próxima reunión que se va a realizar en pasado mañana, creo. Pero esta decisión también se reexplica en otros centros de la provincia o en el departamento de Paraná. En toda la provincia. Por lo que escuché ayer, en Paraná tomaron la misma decisión. ¿Hay desde PAMI por la mañana alguna información que surge en este caso del diario 1 que habla de que como que estaría todo bien? Digamos que al día está... Es decir, pagar paga, ha pagado, pero con 30 días de atraso. Nosotros no podemos correr ese riesgo de que ya ha sucedido, de que bueno... Deciden que a último momento, que en determinado mes no entreguen los bolsones. Y nosotros nos quedamos mirando la luna con una deuda de más de 50.000 pesos. Que es lo que recibimos nosotros, estamos recibiendo 53.000 pesos para la entrega de los bolsones. ¿Y con qué respondemos nosotros? Más que hacer un bono contribución para salvar al centro. Sí.